Hola mis amigos, nosotros con el conjunto Acapulco Tropical de Huarte Torres Y te invitamos a que veas el video de Cumbia de mi Rancho que se convirtió en la cumbia de mi barrio Porque estamos haciendo un clip con el grupazo Yamaro No te pierdas, por la mejor TV, cumbia de mi barrio Acapulco Tropical Colaboración con el grupazo Yamaro